¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi gente, hoy estamos listos ya para la Válida Nacional de Velocidad en Arena en la pista de la Hacienda Alsacia. Ahorita estamos saliendo a recoger las motos. Va a ser un evento muy grande. Esta es la segunda fecha de este año, 2024. Vamos a llevar dos motos de la casa. ¿Qué son? Vamos a llevar la X-Mia, las que les mostré en un anterior video. Si no han visto el video, acá arriba se los dejo. Y vamos a llevar una de T-175 preparada por el taller Dani Marcillo. Esta moto va a correr en la categoría Mecánica Nacional Novatos Nacional. Y va a ir la X-Mia en la categoría AX100 Elite. Así que, acompáñenme en esta aventura. Bueno mi gente, hemos llegado al taller. Ahorita vamos a cargar las naves. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ya estamos acá en la pista de Hacienda Alsacia. Los pilotos ya van llegando. Ahorita tenemos que ir a validar la inscripción y hacer las pruebas médicas. Y después vamos a salir a prácticas y clasificatorias. Bueno, ok. Les comento lo que pasó ese día. Estuvimos el día sábado después de validar la inscripción. Ya de todo el procedimiento ya para poder competir en esa validad nacional. ¿Qué pasó? Se hicieron las clasificatorias. Lastimosamente, clima no nos acompañó para nada. Llovió tanto sábado como domingo. Sábado se hizo la clasificatoria de todas las categorías nacionales. Y después se hizo unas prácticas de las categorías promocionales. Listo. Hasta ahí concluyó el día. El día... Empezó a llover desde las 10 de la mañana hasta 5 de la tarde el día sábado. No pararon un rato. Y como pueden darse cuenta, la pista se dañó muy, muy feo. Entonces, nos tocó darnos el modo de seguir el evento. Listo. Después al otro día, amaneció el día muy frío. Amenazaba a llover. Después de que nosotros llegamos, nosotros madrugábamos. Porque lastimosamente la E.T. se había dañado. Perdón por no grabar esta parte. La verdad no pude grabar muy bien lo que es el sábado. Porque estuve lloviendo todo el evento. Y la lluvia no me colaboraron tanto como para grabar con el celular. Es más, ni siquiera pude colocar la GoPro. ¿Por qué? O sea, igual, si se la colocaba, si acaso, unos 10 segundos duraba la cámara limpia. De ahí se llenaba de lodo. Entonces, ya era muy difícil limpiarla. Entonces, prácticamente no se pudo grabar mucho con la GoPro. Mejor dicho, no se grabó nada con la GoPro. Pero con el celular sí hice unas tomas. Entonces, llegamos nosotros a las 7 de la mañana porque se nos había dañado la E.T. Porque la pista estaba inundada. Se habían hecho unas lagunas grandes. Entonces, se mojó la bobina del encendido. Esa E.T. tenía encendido de I.Z. 125. Se mojó la bobina y adivinen qué. Se dañó la moto. Se dañó la moto, se dañó el encendido. Entonces, nosotros corre al taller. Incluso también la AX empezó a presentar fallas porque no la habíamos sellado muy bien para que entrara el agua. Porque no estábamos preparados para eso. Lo bueno que la clasificatoria es para eso. Pues para prepararnos ya para el día de la carrera. Después, ya el otro día, ya aislamos muy bien para el agua, para todo. No le entró absolutamente nada. Tanto la E.T. como la AX no fallaron. Entonces, pero incluso tampoco no nos acompañó ese día. Yo grabé unas partes. Aquí les voy a dejar cómo fue ese evento, lo que pasó. La lluvia no me dejaba grabar muy bien. Entonces, perdón por no traerles toda la competencia. Pero incluso estuve haciendo unas transmisiones en mi cuenta de Facebook. SebaServat111. En la descripción se las dejo por si me quieren seguir. Voy a seguir transmitiendo en vivo. Voy a seguir grabando para YouTube. Listo. Tanto con la GoPro, con el celular. Y también voy a hacer las transmisiones en vivo. Entonces, para que no se lo pierdan. Y aquí les dejo unas pequeñas somas de lo que fue ese evento. Bueno, aquí esta es la primera manga de la categoría Mecánica Nacional Elite. Bueno, esta es la primera manga de la Mecánica Nacional Elite. Hasta ahora pues la pista ya está bastante dañada. Y eso que todavía no ha llovido tan fuerte como llovió ese día. Aquí no vas a dar cuenta que desde el inicio los pilotos empezaron a exigirse bastante. La verdad la pista estuvo muy exigente. Y las motos también. No solo pilotos también. Como motos tienen que responder también a la perfección. Porque si no, cualquier falla ya era una pérdida muy grande. Y aquí se dan cuenta. Como los pilotos que dan los modos como de salir. Unos de un lado para otro no pueden salir. Y eso que apenas estamos en la salida. Pero poco a poco esto se está poniendo más feo. Poco a poco esta pista se está colocando. Bastante, bastante dura. Como se pueden dar cuenta. La lluvia estaba cayendo ya un poquito fuerte ahí. Y me dificultaba un poquito grabar. No sabía cómo tapar el celular. Porque también estaba haciendo la transmisión en vivo por Facebook. Entonces. Se pueden dar cuenta. Ahí estaba ya lluviendo bastante. Y ya se van a dar cuenta la segunda manga. Como se colocó esa. Ahí ahorita le coloco la otra categoría diferente. En la segunda manga. Por culpa de la ayuda no pude grabar muy bien todas las categorías. Pero traté de grabarle las que pude. Y ya se van a dar cuenta la próxima misma. ¿A�. Es bueno. ¿A an мной as alguien as? es gata tres enす que la buena vida at Fredo. Bueno. No. Sí. 909. Son. 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 Estamos en la categoría más de pieza, apenas es la primera vuelta, esta ya es la segunda manga ya de todas las categorías que se dio en el nacional, miren esta pista como quedó ya de dura y esas son las motos grandes, la verdad, pilotos muy 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 duros, por ejemplo ahí va mi patrocinador, William Parais, un reconocido como dos chozas, 198, el actual campeón nacional de velocidad en arena en la categoría Master, la verdad aquí era de que la moto resistiera y también resistencia del piloto, eso era más, la verdad esos minutos quedaban por carreras y hacían eternos, imagínense que después les tocó las AX, y ahora está feo Mareca, esas AX se atracan no, entonces yo ahí me quedo atragado, miren si, ay Mareca, mis sanones están, oh está duro Mareca, y es que va una vuelta no, bueno y más o menos ese es un pequeño resumen de lo que fue ese día de la válida nacional de velocidad en arena, eh, lastimosamente no fue un evento así como se esperaba, hubiera sido, esa pista es muy muy chévere, es muy muy buena, cuando está en seco, si todavía no saben cómo es, acá arriba les dejo algunas de las carreras en las que yo he competido ya estando, estando seca, es muy buena, muy chévere, me gusta bastante, prácticamente yo me hice en esa pista, es como mi casa, igualmente les voy a subir las carreras de las categorías que alcancé a grabar, y se las voy a publicar en estos días, así que estén al pendiente, listo, y perdón, perdón por, por, por perderme un poco, pero ha pasado de todo, les comento que también voy a subir, hice una entrevista con Juan Marín, comentándonos, haciéndole, haciéndole unas preguntas sobre las opiniones entre motos dos tiempos, callejeros, sobre el que inició, sobre él, cómo inició en este deporte, muy chévere, eh, agradecimientos a Juan Marín por prestarme un poco de su tiempo, y también les voy a mostrar cómo fue mi experiencia en la feria de las dos ruedas, eh, no sobra más de decirle que un agradecimiento a quien hizo posible que yo estuviera allá en ese evento, que es a Felipe Hernández, mejor conocido como el, como el Mico, eh, gracias a él pude estar en la feria de las dos ruedas, entramos, eh, vivimos muchas experiencias, eh, conocimos bastantes, primera vez que voy a esa feria, la verdad, me moría de ganas, era como uno de mis sueños, estar ahí presente, si se cumplió, gracias a Dios, y gracias al Mico, que fue que hiciera posible que yo estuviera allá, y también no se pierdan que también no solo estuvimos en la feria del arroz, de la, y también no se pierdan que no solo estuvimos en la, en la feria de las dos ruedas, también estuvimos en un evento que es en Medellín muy bacano, que son unos piques, y también no podíamos darnos el lujo de perder esta experiencia de estar en Palmas, si señores, estuvimos en Palmas, estuvimos robando la doscientos de Mico, también la Motar, uff, la verdad, muy, 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 muy buenas experiencias, así que no se los pierdan, y nos vemos en una próxima, bye.